¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cash Chicos, tenemos por aquí para fusionar el último coche que metieron en la actualización Tiene forma de tren, ahora veremos cómo va Como ya sabréis, nos faltaban cuatro toboganes, como veis aquí Que los conseguimos en la apertura de máquinas Robar tu nivel 100, que si no lo habéis visto chicos, he llegado al nivel 100 Como veis, arriba a la izquierda Y si no la habéis visto, no sabéis lo que os perdéis Dejaré por aquí arriba el enlace por si queréis ver el vídeo Ahora sí, no me enrollo más Vamos a ver cómo es este nuevo coche fusionado de Crash of Cash Vea va, muchos de vosotros me habéis pedido que lo suba Allá va Y este sería el nuevo coche fusionado del juego chicos Vamos a leer cuál es su habilidad especial Acumula velocidad y potencia al moverse en línea recta Bueno chicos, lo vamos a probar, vamos a ver su habilidad especial Me gustaría dejarse un gran like Que os suscribáis si no lo estáis chicos No sé qué hacéis Bueno, lo selecciono Vamos a jugar donde sea, en la lápida por ejemplo Vale, vamos a intentar hacer unas coronitas A ver si matamos a alguien Lo miedo me da este Vale, muerto Muerto, muerto, muerto Pero me han quitado las coronas Eso me gusta poco Un poco de vida que me la voy a tomar Ahí está No he visto la habilidad eh chicos Las coronitas Bueno, bueno Aquí me han cazado Me han cazado eh Madre mía, si me ha reventado Ya estoy muerto Muerto, muerto, muerto Muerto tú Guas Nos quería cazar eh chicos Y hemos cazado Al león Es que no sé No me estoy fijando muy bien Pero parece que a veces De vez en cuando Se autoimpulsa el tren Luego lo veré detenidamente chicos Esta partida es de prueba Nada más que para ver Como es el tren Que no sé como se llama No lo he leído Vale Vamos a ver como se llama Se llama tren El que puso este nombre Sin duda Lo tuvo que pensar mucho eh chicos Ah vale chicos Vale, vale, vale La habilidad es que Cuando tú estás en línea recta Acumula velocidad Y potencia O sea que cuando vayas en línea recta Supongo que irá cada vez más rápido Y me parece que lo hemos visto Así que bueno Voy a cortar por aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Si no ya sabéis lo que necesitáis Lo habéis visto antes Los coches que hacen falta para tener Este coche llamado Tren Y hasta aquí el vídeo chicos Lo que he dicho antes Dejar un like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo De Crash of Caps Y nos vemos en el próximo vídeo